Sergio Mayer no durmió para ensayar las fuertes palabras que le diría a Ferca en el posicionamiento de la Casa de los Famosos. Como cada domingo se llevaron a cabo las eliminaciones en la Casa de los Famosos, siendo Ferca la habitante eliminada de esta semana 3. Sin embargo, previo a su eliminación, las cosas se complicaron al momento del posicionamiento, momento en el cual Sergio Mayer arremetió fuertemente contra Ferca, al asegurar que era una vergüenza y que no estaba al nivel de las competidoras como Raquel Vigorra y Bárbara Torres quienes cuentan con una carrera y una gran trayectoria en el medio. Sin embargo, ahora que la eliminación ya pasó, los habitantes de la Casa de los Famosos se dieron el momento de conversar sobre este fuerte enfrentamiento. Y durante una plática entre los integrantes del Team Infierno, Sergio reveló que las palabras que le dedicó a Ferca estuvieron bien planeadas, pues al parecer ni durmió con tal de ensayarlas. Ahora que la semana 4 ya inició, los participantes ya comentan lo ocurrido en la reciente gala de eliminación. Fue así que, entre risas, Poncho de Nigris platicó a sus compañeros que Sergio había pasado toda la noche sin dormir, con tal de ensayar su discurso, por lo que prácticamente las palabras de Sergio Mayer fueron ensayadas como si de un guión de telenovela se tratara. Incluso sus compañeros de la Casa de los Famosos le dijeron que su discurso fue como el de un villano de telenovela, algo a lo que Sergio Mayer ya está acostumbrado.